y había una sección de datos curiosos Kawashi y Richard había una sección unos 10 años y este pues bueno vamos a empezar con las primeras fotografías ojalá que sea de la atención de todo el público aquí en Cerro de Colorado y con mucho gusto vamos a hablar de las fotografías Richard, aquí vamos a hablar fíjate, vamos a hablar de de la estatura ¿cuánto mides tú? bueno, como pueden observar allá los que están ahí en sus casas, aquí podemos observar a un jugador que estuvo en la NBA aquí en el mejor básquetbol del mundo que se llama Manute Ball, de 2 metros 31 centímetros si se pueden fijar él arrebasaba parado la canasta pero vamos a la siguiente fotografía también aquí está este jugadorazo Manute Ball, frente al mejor jugador de todos los tiempos Michael Jordan, que está aquí en la canasta y simplemente con estar parado lo pudo haber bloqueado aquí ahora sí, mija, ahora sí viene algo muy importante aquí a ver, viene el hombre más alto que ha existido en toda la historia de la humanidad que se llama Robert Wall esta persona alcanzó los 2 metros 72 centímetros se murió de 18 años y no por tenía una glándula 18 años de edad 18 años de edad esta persona a los 10 años de edad Richard medía ya 2 metros 10 años de edad o sea que estamos chaparritos ¿no? 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 el hermano mide un 80%? el hermano mide un 80% como nosotros como Richard y yo está ahí pueden ver la estatura de esta persona ¿verdad? este que ahora sí extraordinario ¿no? esta persona fallece Richard de 18 años fallece de una ampolla porque se cortó el pie aquí está su estatua que es de la de la estatua real se me parece que está en Washington esta estatua todas las personas pues calzada más o menos como del 32% de zapato ahora sí vámonos con la próxima fotografía que viene a continuación aquí está Sandra Bullock nada excepcional pueden decir ah pues Sandra Bullock ganó un Oscar que raro ¿no? bueno yo les quiero preguntar a ustedes les quiero preguntar a ustedes Kawashi Richard ¿por qué le dicen Oscars a los Oscars y no Roberto Kawashi o Cristian ¿por qué le dicen Oscar? ¿no será Oscar el que los inventó? ¿no será porque una niña dijo se parece a mi tío Oscar y dijo fíjate que le atinó no fue una niña ahí les voy a leer la historia fíjate ¿es que fue por eso? pero no fue una niña fíjate en 1931 Margaret Herring que posteriormente sería presidenta de esta academia comentó al ver la estatuilla fíjate se parece a mi tío Oscar y desde ahí viene lo que es los Oscars por un hombre efectivamente y vamos a la próxima fotografía ahora sí les quiero preguntar a ustedes a ver si saben un poquito de historia ¿no? ¿qué fue la primera? nosotros otra vez nos va a preguntar Kawashi me dijeron que tú sabías mucho de esto ¿cuál fue la primera palabra que se dijo en la luna? ¡ay wey! ¡qué perros de este video! ¡qué perros de este video! no, no fíjate la primera palabra mucha gente dice la mucha gente fue la de un pequeño paso esto fue un pequeño paso para el hombre un gran paso para la humanidad bueno eso fue cuando tocan la tierra con el pie pero cuando llegan en la nave la primera palabra ¿qué se dijo? para la gente que no se ve no hay papel de baño very good o muy bien aquí traductores ¿está bien? very good very good ¿verdad? very fine very good bueno fine 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 es que iba Julián Álvarez en la nave ok próxima fotografía vamos datos curiosos aquí está el pentágono fíjate ¿qué le pueden ver ahí? es una de las partes más inviolables de todo Estados Unidos y del mundo para poder entrar ahí esto está privado pues por todo lo que es la inteligencia todo lo que le quieran decir aquí en el mundo el pentágono cuenta con el exceso de baños porque en aquellos tiempos de Luther King había baños para los hombres de color y baños para los hombres blancos y se quedaron con esa cantidad de baños y se quedaron con el puño de baño vámonos con la próxima fotografía porque el tiempo es ahora aquí uy que buena onda ¿qué ciudad será esta? que es la única que se puede ver desde la luna Las Vegas Las Vegas exactamente este es un dato curioso es donde desde la luna se puede ver un puntito de luz bueno eso no es lo curioso sí desde la luna es la única parte de toda la luna es que no mire para acá cuando estaba en la luna exactamente cuando fuimos fíjense eso no es lo curioso lo curioso es que en 1980 varias personas fueron despedidas de un hospital porque estaban apostando a ver a qué hora se morían los pacientes no nomás no nomás fue en las maquinitas no nomás se apuestan también eso y fueron despedidos en Las Vegas perros ahora sí estas son unas armas muy poderosas que es de uso exclusivo del ejército delito federal para los que no saben bueno aquí yo les quiero preguntar a ustedes por qué es AK-47 y no AK-49 o AK-50 o aquí ¿por qué AK-47? es por el hombre ruso que es Kalashnikov o algo así fíjense le estás atinando a dos te voy a dar un dos de calificación de diez mi tío el chapo me dijo que me dijo que me estaba apurando escobar el señor escobar así sí bueno bueno Charlie no me muevas la fotografía AK-47 viene siendo automatic o sea en inglés automatic y crash to fish que es lo que es el ruso con K y 47 por el año en que se hizo la guerra el año 47 la segunda guerra mundial no estamos hablando 47 por eso siguiente fotografía vamos con las próximas imágenes Charlie sí ándale fíjense eso está muy padre yo creo que es uno de los datos curiosos que más me ha impresionado mujeres que están atrás de cámara fíjense la diferencia entre el humano y el delfín no es nada son los únicos animales que hacen el amor por placer de toda la especie que tenemos aquí en el planeta el humano y el delfín yo y los delfines claro que sí los delfines y yo pero los coches duran media hora es lo bueno el delfín es un programa familiar para que nos comprendan bueno siguiente fotografía siguiente dato curioso ahora sí ¿qué película es esta? volver al regreso al futuro back to the future fíjate esta nos la vamos a saltear Richard no se crean no se crean si me pueden decir qué es lo que notan de volver al futuro de esta fotografía se le está pegando un jegue el vato lo tiene abrazado muy extrañamente y es menor de edad el chamaco sí a ver a ver sigan diciendo sigan diciendo que el carro tiene llantas voladoras ahí va la respuesta especialmente en esta película nos va a recordar a lo que fue de chamacos porque ahora sí que fue hace mucho fíjate si viste regreso al futuro 2 tal vez recuerdes que en el almanaque de los récords decía que en 1997 el equipo de Florida ganaría la serie mundial en la época en la película fue ya en los 80 Florida ni siquiera tenía equipo en las ligas mayores sin embargo el 26 de octubre de 1997 Florida queda campeón del mundo de la serie de la liga de la liga esta de béisbol está interesante está pensando que vamos a ver eso en la foto que está ahí no, no, no yo quería ver qué inventaban ustedes ah, no, no estaba haciendo tiempo estaba haciendo tiempo para encontrar su apunte exactamente y lo impresionante de esto que le atinaban al destino ¿cuántos años antes? ¿cuántos años antes? fue pues en el 80 17 años antes 17 años antes 17 años antes exactamente próxima fotografía vámonos datos curiosos ya son los últimos bueno si quieren preguntarse cuál es el carro más barato del año ¿cómo se miraría el Richard? de aquí en el mundo vamos para atrás el carro más barato que está en lo que es del año porque también puedes traer un carro 70 y te lo doy en 100 dólares pero aquí está el Tata Nano que tiene un valor aproximado del año en 3200 3500 dólares ahora si quieren comprarlo quieren economizar no cabes en ese carro no cabes en ese carro no cabes bueno ahora sí no me meto yo acá arriba para hacer eclipse ¿qué pueden ver aquí en esta foto? esto está muy padre también este dato curioso es Michelle mira así lo sería Michael Jackson si no hubiera muerto de 50 años y si no se hubiera hecho ninguna cirugía la nariz de bola esto fue por fotografías profesionales en Los Ángeles gente de retrato hablado que lo usan mucho en el FBI aquí está Michael Jackson como luciría a sus 50 o 51 años de edad si no se hubiera hecho ninguna cirugía sería ya la última neta si no se hubiera hecho nada estuviera vivo exactamente saludos para Michael Jackson espero que les haya gustado todo bastante interesantes estos datos interesantes gracias por traernos vamos a ir a comerciar comerciales muchas gracias invitamos a Peñasco ir a Golfo